Desde la Universidad Nacional de Jujuy seguimos trabajando fuertemente en apoyo a la ley de financiamiento universitario que fue aprobada en diputados y en senadores pero que fue vetada por el presidente de la nación. Este miércoles el presidente se van a volver a reunir en la Cámara de Diputados para tratar este veto presidencial. En ese sentido desde los distintos gremios del personal docente y no docente de la Universidad Nacional de Jujuy hemos acordado solicitar a todas nuestras unidades académicas se dispongan de espacios para transmitir el debate. Es muy importante que toda la comunidad en general pero especialmente la comunidad de la Universidad Nacional de Jujuy siga este debate para saber cuáles son los argumentos de nuestros y nuestras legisladores y legisladoras para tomar una decisión porque esperamos que todos y todas nuestros diputados apoyen la ley de financiamiento universitario y no el veto presidencial.